¡Suscríbete! ¿Se lo metes? ¿Qué dices? ¿Me? ¿Se lo merees? No, ¿se lo qué? Merece. ¿Se lo merezca? Se los merezca. Sí, se los merezcan. Ese es un accidente que acaba de tener la señora, en donde ella dice que se lo merezcan. Y un accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas y causa daños o lesiones. O sea que hay dos tipos de accidentes, ¿no? Intencionales o dolosos y culposos. Pues ese no es accidente. Y accidentales. Ah, sí, son dos, ¿no? Bueno, si tú dices... Que no sé cuál es la diferencia. Efraín no me ha explicado aquí. Uno es causado. Uno es causado y el otro es qué, Efraín? Fortuito. Sigo sin saber cuál es la diferencia. Fortuito. Uno es culposo y el otro es fortuito. Y el otro es culpable. Fuito. Uno es fortuito. Bueno, pon tú, Efraín. La verdad es que no sé cuál es la diferencia. No sé si ustedes ya sepan cuál es. Si sí, hable y platique con nosotros. Son el cuarto lugar en causas de muerte después de enfermedades del corazón, tumores malignos y complicaciones de diabetes. ¿Y COVID? Y ahora COVID. Pero son la primera causa de muerte en niños y adolescentes. Y la segunda causa de orfandad. Sigo sin entender nada de lo que estoy diciendo. Ustedes han sufrido accidentes graves. Pues yo uno muy aparatoso. Nunca, la verdad es que nunca he tenido un accidente en carretera. Y veas el coche y decías, híjole, y no nos pasó nada. Ah, ¿sí lo tuviste? Sí, sí lo tuve. Y fue, de verdad, yo creo que el peor accidente que he tenido en mi vida. ¿Carretera? En carretera, de San Miguel hacia Querétaro. Ajá. Y nos envistió una camioneta. Pero, ¿sí lo que pasa? Como perro en carretera se nos atravesó. Ay, no, qué horror. Estuvo fuerte, pero no nos pasó nada, afortunadamente. Pero sí, yo creo que es el accidente más aparatoso que ha tenido. Porque veías la camioneta y decías, no puede ser. No, no, yo tengo un pavor así infinito. ¿Y has tenido accidentes? No. O sea, he chocado. No más panchito, pues. Sí, eso fue. Bueno, en ese sentido, varios meses. ¿Cuál panchito? No, es este. ¿No cenó pancho? No. Nada más vino aquí alborotar el gallinero el señor Céspedes. Nada más que sepan que el señor Céspedes nada más y, ay, no sé qué, yo, no, y soy, no, y voy a leer. Puro pájaro. Que te voy a llevar a los cenotes y nada. Sí, los cenotes. Nada, puro pinche pájaro nalgón. Les digo que yo lo intento. Les digo que tengo buena suerte. Pero después también te mencionó de primera mano. ¿Qué dijo? Le contaron. ¿A poco? Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que iba a regresar conmigo. Para cenar pancho y que no sé qué, y todas nos quedamos así. ¿Qué pasó? Pues nada, puro pájaro nalgón. No cenó. Bueno, él sí, pero Mariana no. Oigan, yo no he tenido accidentes tampoco, gracias a Dios. ¿Así graves? Que yo sepa, ¿o sí? No sé. ¿Cómo te acordarías? ¿Te acordarías? No, no, no. Sí. Déjenle, pienso. Así uno, así, machine. No, 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 no. O sea, pero mi hermano sí. Y estábamos muy chiquitos y entonces estábamos haciendo malvaviscos y por estarnos peleando se aventó la olla del agua hirviendo y se quemó. Horrible, sí, sí. O sea, ahí estaba yo aladita, pero a mí no me tocó nada, pobrecito de él. Es que la cocina es un lugar muy peligroso para los niños. Siempre te dicen, no, hombre, que si las carreteras, las ferias, los jueces. No, la cocina es un lugar súper peligroso por eso. Y porque hay aceite, porque hay fuego, porque hay cuchillos, porque hay vidrio. Y luego tuvimos uno que íbamos a la escuela y hicieron una zanja en el terreno donde estaba la escuela, pero no sabíamos que había esa zanja. Y entonces el coche, pum, para adentro y me pegué como con el asiento del coche aquí y entonces no podía yo respirar. Pero mi hermano, el mayor, estaba chiquitito y decía, la navaja, la navaja. Y yo así lo volteé, como de... Él quería hacerme una trasquiostomía. ¡Ay, no! Pero era un mocoso, ¿no? Pero él así en MacGyver, de la navaja, ahorita le corto de ella. Pero ella va a respirar. Creo que iba a salir peor el caldo que las albóndigas. Sí, pues no. Y bueno, sin embargo, fíjense, sin embargo, ¿saben qué? ¿Qué? Los mexicanos tenemos poca prevención. ¡Adiós! Eso sí. Sí, a pesar de que tanto accidente, sí. Y las pólizas de seguros contra accidentes solo representan el .29% del Producto Interno Bruto. ¡Ah, la saqué! Y bueno, el lugar en donde ocurren más accidentes, ¿saben dónde es? Como decía la tía Mariana, el lugar donde ocurren más accidentes es el hogar tía. Me gusta mucho el tía Mariana. Tía Mariana. Lo porto con mucho orgullo. Sí, claro. Y bueno, pues también seguido por la vía pública, aunque también hay muchos accidentes en escuela y en trabajos. ¿Ustedes cuentan con seguro en contra de accidentes? Sí. ¿En el coche? Sí. ¿O en la vida? Pues no. ¿En la vida? Yo digo que es un seguro médico, ¿no? No, no, son diferentes, justamente. Pero en tu seguro médico puede incluir accidentes. Claro que sí, por accidente y entras entonces que si el deducir... Pero mira, si Panchito hubiera tenido seguro, porque menso, menso. Tendría ojo. Tendría su ojo hasta así de su ojito, Panchito. Menso. Menso. Sí, sí, sí. Yo he tenido, o sea, por ejemplo, me he roto la pata dos veces. Sí he chocado, pero leve. O sea, no, yo, bendito Dios. ¿Y la pata cómo te la rompiste? En el ballet. Ah. Sí. ¿Las dos veces? ¿Vos te estés tronando los dedos? Una en el ballet y otra en una fiesta. ¿Al gato? Ya estabas en este... No, 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 porque fue en la mañana. No, fue en la mañana. Este, pero estaba subiendo las escaleras con calcetines y reájale, me caí. Fue muy doloroso. Pero es que esos accidentes tan imbéciles, o sea, como caerte en un escalón. O sea, yo no, yo estoy, te estamos chupando tranquilos y estamos haciendo imbéciles. Tan estúpidos. Este, no, sí, que te caes de un escalón o como aquí la señora. Luego la gente se muere de esos accidentes tan tontos. Sí, 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 porque no los cuidas. Pero lo general, los accidentes son causa de negligencia y pueden ser previstos. ¿Cómo? Revisando las tomas eléctricas cada cierto tiempo. ¡Cállense! 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 Sí, comprando un extintor, instalar detectores de uva, es que traen aquí un desnude. Desconectando aparatos eléctricos que no están en uso. Eso sí. No dejar objetos encendidos como velas, cigarros, incienso, la estufa. Es que también hay muchos accidentes justamente con las veladoras que le ponen a los santitos. Eso, yo se lo digo a mi papá que no. Y en un temblor se cae la veladora y que... ¿Y viaja? Sí. Y luego los árboles de Navidad, luego les ponen velas también y luego la posada. Los dejan enchufados y se van ahí a casa del compadre y se incendian los arbolitos, fíjense. Se ponen a chupar como el chivo y bueno, ya se les olvidó desconectar. Hay que poner tiras antideslizantes en la regadera. Sí. Pasamanos. Etiquetar los líquidos peligrosos que estén fuera del alcance de los niños porque justo luego llegan... O llega el compadre, no, pues ya se acabó el tonayán y pues, ah, que esta también me pone. Y era guarrás. Exacto. Y los niños fuera de la cocina en la mayor medida. Y los niños fuera de sus deditos de los enchufes porque luego también tapen los enchufes porque... Oye, el otro día empapañé al sobrino. Mi papá tiene uno de esos sacapuntas eléctricos y ahí va directo con el dedo. ¿Va a sacarle punta al dedo? No, bueno, se le pela ahí. Ay, no, y también tiene los deditos chiquitos. Pues por eso sí que... A mí sabe que me da mucha angustia el triturador de alimento. Sí, claro. Sí se llama triturador, ¿no? Sí, triturador. Entonces, como que cuando meto la mano para limpiarlo me da mucha ansia que por azares del destino se arranque solo. Y me queden los dedos. No, te regresa. Te agarra y te regula. Ahí seAndas 갑cao. Ha, ha, ha.